Entrega de reconocimientos a ilustres, personalidades e instituciones. Llamamos para la entrega de la primera condecoración a la red distrital 60 y Piquito. Recibe el señor Pavel Muñoz, alcalde de la ciudad de San Francisco de Quito, junto a los representantes de la red distrital 60 y Piquito. Hace la entrega de la condecoración y del acuerdo legislativo, la señorita Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional. Y ya se ponen en la parte frontal del Salón Nela Martínez las autoridades, la primera autoridad del Parlamento Ecuatoriano, Viviana Veloz, y el alcalde de la capital quien recibirá este reconocimiento. La señora Asamblea Nacional, la presidenta, considerando... La entrega del reconocimiento será por la condecoración a la red distrital 60 y Piquito, y lo decíamos, se entregará al alcalde de la capital, Pavel Muñoz. El programa 60 y Piquito es una iniciativa destacada del ilustre municipio de Quito, metropolitano de Quito, el cual ha transformado y enriquecido la vida de nuestros adultos mayores, que desde su instauración este programa ha sido un pilar de inclusión y bienestar, ofreciendo a nuestros ciudadanos mayores oportunidades valiosas para el desarrollo personal, la recreación y el fortalecimiento de la comunidad. Su compromiso con las personas mayores es firme y decidido, pues reconocen la invaluable contribución que han realizado a lo largo de sus vidas y se han dedicado a asegurarles una existencia digna y plena. En ejercicio de sus atribuciones, acuerda, exaltar la valía y ejecutorias realizadas por las autoridades, personal y adultos mayores pertenecientes al programa 60 y Piquito del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, motivado en conmemorar su esfuerzo por avanzar hacia una sociedad más inclusiva, donde cada adulto mayor se sienta valorado y escuchado. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, presidenta Alejandro Muñoz, secretario general. Entregue en este momento la presidenta de la Asamblea Nacional al alcalde de Quito el acuerdo legislativo que escuchábamos ya en voz del secretario general del Parlamento ecuatoriano, una iniciativa que transforma la vida de adultos mayores, un programa que genera inclusión y bienestar. Es por eso que se entrega este reconocimiento al mérito social. El alcalde de Quito está acompañado por representantes de este programa de los 60 y piquito, quienes se benefician de diferentes actividades. Una iniciativa que es del municipio capitalino y que ha permitido que miles de ciudadanos de mayores de 60 años de edad participen de las diversas actividades que están previstas. ¿Para qué? Para que se puedan distraer, para que puedan realizar actividades diversas y puedan mantener esa vitalidad que requieren en esta edad. Es parte de los objetivos que se ha establecido a través del programa 60 y piquito. Este es el primer reconocimiento que entrega la Asamblea Nacional en esta sesión solemne por los 490 años de fundación de la capital de los ecuatorianos de Quito, que este 6 de diciembre cumple esta edad. 490 años de haber sido fundada como tal, como San Francisco de Quito. En los próximos instantes corresponderá la siguiente entrega de reconocimiento. Son varios los reconocimientos que entregará el Parlamento ecuatoriano. Y un diploma se ha entregado a cada uno de los ciudadanos que participan y están presentes en representación de cada una de estas organizaciones que se distribuyen en todo el distrito metropolitano de Quito. Los 60 y piquito son lugares en donde cada una de las personas mayores a 60 años realizan estas actividades. Ahí podemos escuchar los aplausos una vez que ya se ha entregado este reconocimiento a la red distrital 60 y piquito. Decíamos, recibió el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en representación de la red distrital 60 y piquito. La siguiente es entrega de condecoración a la señora Patricia Elizabeth Gordón Vilcahuano, presidenta de la Federación de Ferias y Plataformas del Distrito Metropolitano de Quito. Hace la entrega... Hace la entrega de la condecoración la señorita Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, y hace la entrega del acuerdo legislativo el señor Otto Vera, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Acompaña el concejal de Quito, Héctor Cueva. Procedemos a la lectura del acuerdo correspondiente. República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta, considerando que la señora Patricia Elizabeth Gordón Vilcahuano, presidenta de la Federación de Ferias y Plataformas del Distrito Metropolitano de Quito, ha demostrado un compromiso inquebrantable con el desarrollo y el bienestar de los sectores productivos de la ciudad, apoyando a los emprendedores y trabajadores en el ámbito de las ferias y plataformas comerciales. Que su dedicación, liderazgo y visión han sido fundamentales para el impulso de iniciativas que han permitido la formalización y el crecimiento de los pequeños y medianos empresarios, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía local y el bienestar de las comunidades del Distrito Metropolitano de Quito. Que la Asamblea Nacional del Ecuador reconoce y exalta el valoso aporte de la señora Patricia Elizabeth Gordón Vilcahuano, resaltando su esfuerzo, sacrificio y su incansable trabajo por servir a la comunidad, defendiendo los principios de justicia, unidad y desarrollo económico. En ejercicio de sus atribuciones, acuerda felicitar y reconocer a la señora Patricia Elizabeth Gordón Vilcahuano, presidenta de la Federación de Ferias y Plataformas del Distrito Metropolitano de Quito, por su destacada labor en el fortalecimiento de la economía local, resaltando su compromiso, honor y valentía en el cumplimiento de su deber y por su contribución al desarrollo y bienestar de los sectores productivos del Distrito Metropolitano de Quito. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, al mérito social y económico. Da de suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, presidenta Alejandro Muñoz, secretario general. Patricia Elizabeth Gordón Vilcahuano ya recibió este reconocimiento de manos de la presidenta de la Asamblea Nacional, el primer vicepresidente, así como otros legisladores que han estado presentes. Escuchábamos que este reconocimiento es por el compromiso inquebrantable al apoyar a los emprendedores para que a través de estas plataformas comerciales se realice o se vincule con el liderazgo para formalizar y crecer de pequeños y medianos empresarios. Gloria Alexandra Flores Campaña, artista popular. Hace la entrega de la condecoración, la señorita Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, acompañada para la entrega del acuerdo legislativo, el señor Egner Recalde Álava, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, y también por el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Héctor Cueva. Ya están presentes para la entrega de este reconocimiento. Ya en los próximos instantes ya se desplaza el segundo vicepresidente para la entrega también de este reconocimiento. República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta, considerando que la señora Sonia Alexandra Flores Campaña, quien ha sido una destacada artista popular con más de 30 años de trayectoria, ha logrado posicionarse como una de las figuras más queridas y representativas del ámbito artístico y cultural del Ecuador. Que su dedicación, creatividad y espíritu innovador han sido fundamentales para el éxito de su carrera, logrando inspirar a varias generaciones con su talento y personalidad única, promoviendo la cultura popular y contribuyendo al entretenimiento de miles de ecuatorianos. En ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo, felicitar y reconocer a la señora Sonia Alexandra Flores Campaña por su destacada trayectoria como artista popular con más de 30 años de labor artística, resaltando su compromiso, honor y valentía en el cumplimiento de su deber y por su contribución al entretenimiento y la cultura ecuatoriana. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, al mérito cultural. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, presidenta, Alejandro Muñoz, secretario general. Al mérito cultural por los años de trayectoria y por promover la cultura popular, es el reconocimiento que se entregó hace pocos instantes en la Salón Nela Martínez a la señora Sonia Alexandra Flores Campaña, artista popular, quien forma parte de este grupo de ecuatorianos, de ciudadanos capitalinos, que destacan por las actuaciones, actividades que han desarrollado en beneficio de la sociedad quiteña. Para la siguiente entrega de condecoración, al señor Gustavo René Velázquez, artista. Se prepara también para recibir un reconocimiento el señor Gustavo René Velázquez, es artista capitalino. Hace la entrega de la condecoración el señor asambleísta Jorge Peñafiel Sedeño y hace la entrega del acuerdo legislativo el señor Diego Matobelle Vera, segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa. Y también acompaña la señorita vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito, María Fernanda Racines. Procedemos con la lectura del acuerdo correspondiente. República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta, considerando que el señor Gustavo René Velázquez Váscones, ex vocalista y fundador del grupo Don Medardo y sus players, ha dejado un legado imborrable en la música ecuatoriana, siendo una figura emblemática que contribuyó al desarrollo y popularización de la cumbia nacional a lo largo de su carrera artística. Que su talento, carisma y visión como artista no sólo dieron origen a una de las agrupaciones más icónicas del país, sino que también llevaron la música ecuatoriana a escenarios nacionales e internacionales, fomentando la identidad cultural y el orgullo por nuestras raíces. En ejercicio de sus atribuciones, acuerda felicitar y reconocer a Gustavo René Velázquez Váscones, fundador del grupo Don Medardo y sus players, por su destacada trayectoria artística, resaltando su talento, creatividad y compromiso en la promoción de la música ecuatoriana y por ser un símbolo de inspiración para generaciones de artistas y amantes de la música. Otorgar la condecoración, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural. David Suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, Presidenta Alejandro Muñoz, Secretario General. Levantó el acuerdo legislativo para quienes todos que están presentes en el Salón de la Martínez y siguen también la transmisión a través de los medios legislativos puedan observar este reconocimiento entregado por parte del Pleno de la Asamblea Nacional a Gustavo René Velázquez, artista capitalino, ex vocalista del grupo Don Medardo y sus players, agrupación icónica que tiene no solo Quito, sino todo el Ecuador. Esto por el desarrollo y la popularización de la cumbia. Por eso ha sido, ha merecido este reconocimiento al mérito cultural. Recibe de los aplausos de todos quienes están presentes en este momento, en esta sesión solemne, por los 490 años de fundación de la ciudad de Quito. Se le entrega al señor Francisco Eduardo Punina Lozano. Hace la entrega de la condecoración del señor asambleísta Franklin Samaniego Maygua. Y hace la entrega del acuerdo legislativo la señora Alexandra Castillo Campo Verde, tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa. Acompañan a la entrega de esta condecoración la asambleísta Pierina Correa Delgado y el señor concejal Adrián Ibarra. Está listo el señor Francisco Eduardo Punina Lozano para recibir este reconocimiento parlamentario. La República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta, considerando que el doctor Francisco Eduardo Punina Lozano, quien ha sido el alma y corazón de la Fundación Operación Sonrisa Ecuador, ha demostrado un compromiso inquebrantable con la mejora de la calidad de vida de miles de personas, especialmente niños y niñas, transformando vidas a través de su dedicación y liderazgo. Que su pasión, entrega y espíritu de servicio han sido fundamentales para el éxito de la Fundación, logrando brindar esperanza y una nueva oportunidad a quienes enfrentan desafíos médicos complejos, fortaleciendo así el bienestar y la dignidad de las personas beneficiadas. En ejercicio de sus atribuciones de acuerda, felicitar y reconocer al doctor Francisco Eduardo Ponina Lozano por su destacada labor al frente de la Fundación Operación Sonrisa Ecuador, resaltando su compromiso, honor y valentía en el cumplimiento de su deber y por su contribución al bienestar de la comunidad ecuatoriana. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social. Dad y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, presidenta Alejandro Muñoz, secretario general. En la entrega de este reconocimiento está el asambleísta Franklin Samaniego, la legisladora Alexandra Castillo y la asambleísta Pierina Correa. Un reconocimiento de la Asamblea Nacional, señor Francisco Eduardo Ponina Lozano, alma de la Fundación Operación Sonrisa Ecuador, que mejora la calidad de vida de niños y niñas. Se ha brindado esperanza a quienes enfrentan desafíos médicos complejos y es por eso que ha recibido este reconocimiento al mérito social. Parte de los reconocimientos que entrega la Asamblea Nacional en esta sesión solemne que se desarrolla en el Palacio Legislativo por la Fundación de Quinto. La siguiente condecoración se entrega al maestro Carlos Chaudín Hidalgo, director del coro de la Universidad Central del Ecuador. Hace la entrega de la condecoración la señorita asambleísta Jairén Noriega. Hace la entrega del acuerdo legislativo el señor Otto Vera, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, disculpe, perdón, el señor asambleísta Jorge Acayturri, cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa y también acompaña la señorita concejala Diana Cruz. Y ya está presente en la parte frontal del Salón Nela Martínez el maestro Carlos Chaudín Hidalgo, director del coro de la Universidad Central del Ecuador. República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta considerando que el maestro Carlos Chaudín Hidalgo ha demostrado un compromiso ejemplar con la educación y la cultura, dedicando su vida al desarrollo académico y a la formación de talentos entre bachilleres y universitarios, contribuyendo significativamente al progreso educativo de la sociedad ecuatoriana. Que su labor como educador ha sido clave en el fortalecimiento de los valores, conocimientos y habilidades de generaciones de estudiantes quienes han encontrado en él un mentor dedicado y una fuente de inspiración para alcanzar sus metas personales y profesionales. En ejercicio de sus atribuciones, acuerda felicitar y reconocer al maestro Carlos Chaudín Hidalgo por su destacada trayectoria y mérito cultural educativo, resaltando su dedicación, esfuerzo y contribución a la formación de talentos entre bachilleres y universitarios, y su compromiso con el fortalecimiento de la educación y cultura del Ecuador. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social, educativo y cultural. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, Presidenta Alejandro Muñoz, Secretario General. Avanza la entrega de los reconocimientos a ilustres personajes, ciudadanos, representantes de las fundaciones y organizaciones de Quito, dentro de esta sesión solemne por los 490 años de fundación de la capital de los ecuatorianos, de la carita de Dios de Quito. Hace pocos instantes se ha entregado este reconocimiento al maestro Carlos Chaudín Hidalgo, director del coro de la Universidad Central del Ecuador. Es post-mortem al señor Jorge Aníbal Guzmán. Recibe la condecoración su esposa, la señora Susana Zavala Flores y su hija Verónica Guzmán Zavala. Hace la entrega de la condecoración la señora asambleísta Yajaira Urresta y hace la entrega del acuerdo legislativo el señor Otto Vera, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, acompañada de la señorita concejal Erika Torres. Quienes recibirán este reconocimiento son familiares del señor Jorge Aníbal Guzmán. Es un reconocimiento post-mortem. ...del acuerdo correspondiente. República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta, considerando que el suboficial primero Jorge Aníbal Guzmán, quien fue exmilitar, patriota, deportista y dirigente, en vida demostró un compromiso inquebrantable con la defensa de la soberanía nacional, el honor y la seguridad del Ecuador, destacándose por su valentía, disciplina y dedicación en todos los ámbitos en los que ha participado. Que su esfuerzo y sacrificio como militar, su labor como deportista y dirigente, han sido fundamentales para el fortalecimiento de los valores patrióticos y la unidad en nuestra sociedad, contribuyendo significativamente al bienestar de la comunidad y al desarrollo de diversas actividades sociales. En ejercicio y sus tribuciones de acuerda, felicitar y rendir homenaje póstumo al suboficial primero Jorge Aníbal Guzmán, quien en vida fue exmilitar, patriota, deportista y dirigente, resaltando su compromiso, honor y valentía en el cumplimiento de su deber con el Ecuador. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, como homenaje póstumo. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, presidenta Alejandro Muñoz, secretario general. Es un homenaje póstumo. Hemos escuchado al secretario general de la Asamblea Nacional que rinde el Parlamento al señor Jorge Aníbal Guzmán, quien defendió la soberanía nacional, exmilitar, y que ha sido destacado en esa labor. Reciben este reconocimiento de la condecoración su esposa, la señora Susana Zavala Flores, y su hija Verónica Guzmán Zavala. La siguiente condecoración se la realiza a la señora Alexandra Córdoba Segarra. Hace la entrega de la condecoración la señora asambleísta Nathalie Morillo y hace la entrega del acuerdo legislativo el señor Otto Vera Palacios, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, acompañado del concejal Dayo Cagüeñas. Procedemos con la lectura del acuerdo correspondiente. República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta, considerando que la señora Alexandra Córdoba Segarra, reconocida por su valentía y compromiso, ha sido una incansable luchadora y promotora de derechos, dedicando su vida a exigir justicia y a defender los principios de verdad y equidad en el Ecuador. Que su esfuerzo inquebrantable ha inspirado a muchas personas y comunidades, marcando un precedente en la lucha por los derechos humanos y la justicia y contribuyendo al fortalecimiento del respeto a la dignidad y los derechos fundamentales del país. En ejercicio de sus distribuciones de acuerda, felicitar y reconocer a la señora Alexandra Córdoba Segarra por su destacada labor como luchadora y promotora de derechos, resaltando su valentía, compromiso y contribución en la búsqueda de justicia en el Ecuador, siendo un ejemplo de fortaleza y determinación para la sociedad. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, al mérito social. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, presidenta. Alejandro Muñoz, secretario general. Alexandra Córdoba Segarra es madre de David Romo, desaparecido en el año 2013. Ha sido incansable en esa lucha, en esa búsqueda de respuestas respecto a dónde se encuentra su hijo. Y es por eso que también ha merecido este reconocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional del Parlamento por la valentía, por la lucha, por los derechos, es lo que se ha destacado. Recibe el reconocimiento de manos de los legisladores y también está presente uno de los concejales del Distrito Metropolitano de Quito. Sesión solemne, 490 años de fundación de Quito. Un reconocimiento, homenaje que hace el Parlamento ecuatoriano en estas fiestas de fundación. Seis de diciembre se cumplen los 490 años de fundación de la carita de Dios. Continuarán ya los reconocimientos en los próximos instantes que se entrega dentro de este reconocimiento de esta ceremonia que se desarrolla en el Palacio Legislativo. Para la siguiente condecoración, invitamos a pasar a los representantes del Trío Colonial. Recibe la condecoración el señor Jorge Edison Aguirre Moreno, integrante de Trío Colonial. Hace la entrega de la condecoración y el acuerdo legislativo el señor Egner Recalde Álava, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, acompañado del concejal Emilio Uzcategui. Procedemos con la lectura del acuerdo correspondiente. República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta considerando que el Trío Colonial, con una trayectoria de 40 años, ha sido un referente en la promoción y difusión del arte y la cultura de nuestro país, dedicándose al fortalecimiento de la identidad cultural a través de su música y destacándose como un símbolo de tradición y excelencia artística. Que su arduo trabajo y compromiso han contribuido significativamente al enriquecimiento del patrimonio cultural ecuatoriano, preservando y transmitiendo los valores culturales a través de su música, fomentando el amor por las raíces artísticas del Ecuador y promoviendo su legado tanto a nivel nacional como internacional. En ejercicio de sus atribuciones, acuerda felicitar y reconocer al Trío Colonial por sus 40 años de destacada labor en la promoción del arte y la cultura de nuestro país, por su compromiso con la preservación y difusión de la música tradicional ecuatoriana y por contribuir al fortalecimiento de la identidad y el patrimonio cultural del Ecuador. Otorgar la condecoración, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte al mérito cultural. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Velos, Presidenta Alejandro Muñoz, Secretario General. El Trío Colonial celebró en mayo pasado las cuatro décadas 40 años de vida artística, una trayectoria que comenzó en el año 1984 en el barrio San Sebastián, en pleno centro histórico de Quito. Un amor que nació a partir de una guitarra en casa que se ha convertido en uno de los grupos insignias de la música tradicional capitalina y ecuatoriana. Recibió este reconocimiento de la Asamblea Nacional en representación del trío colonial el señor Jorge Edison Aguirre Moreno por la trayectoria 40 años en el fomento del arte y la cultura. Para la siguiente entrega de condecoración al grupo ancestral Mamá Tías y Papá Tíos de la Comuna La Capilla Calderón. Recibe la condecoración el señor Diego Farinango, representante del grupo Mamá Tías y Papá Tíos de la Comuna La Capilla Calderón. Hace la entrega de la condecoración la asambleísta Natalie Farinango. Y hace la entrega del acuerdo legislativo el asambleísta Diego Matovelle, segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa. Acompaña la entrega del concejal Adrián Ibarra. Ya están presentes los representantes del grupo ancestral Mamá Tías y Papá Tíos de la Comuna La Capilla Calderón para recibir este reconocimiento de manos de los representantes de la Asamblea Nacional Legisladores de la provincia de Pichincha y otros parlamentarios. La presidenta considerando que el grupo ancestral Mamá Tías y Papá Tíos ha desempeñado un papel fundamental en la preservación y difusión de las tradiciones de los pueblos ancestrales, manteniendo vivas las costumbres, valores y prácticas culturales que forman parte del rico patrimonio de nuestras raíces. Que a través de su compromiso, dedicación y conocimiento, el grupo ha promovido actividades artísticas, culturales y educativas, fortaleciendo la identidad de las comunidades y transmitiendo a las nuevas generaciones la importancia de conservar y valorar nuestras tradiciones ancestrales. En ejercicio de sus atribuciones, acuerda, felicitar y reconocer al grupo ancestral Mamá Tías y Papá Tíos por su destacada labor en la preservación y difusión de las tradiciones de los pueblos ancestrales, resaltando su compromiso, esfuerzo y pasión por mantener vivas las raíces culturales de nuestra nación. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social y cultural. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, presidenta. Alejandro Muñoz, secretario general. Los representantes de este grupo ancestral Mamá Tías y Papá Tíos de la Comuna Capilla Calderón ya recibieron los reconocimientos de manos de los parlamentarios y parlamentarias porque mantienen vivos, es lo que se ha dicho, las costumbres ancestrales, promueven las actividades artísticas para valorar las tradiciones. Es por eso que reciben el reconocimiento al mérito cultural. Se realiza la entrega de la siguiente condecoración a la Fundación Henry Davis. Recibe la condecoración el pastor Miguel Moreira. Hace la entrega de la condecoración el señor asambleísta Gabriel Bedón y la entrega del acuerdo legislativo la señorita presidenta Viviana Veloz, acompañada de la vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito, concejal María Fernanda Racines. Ya se prepara para recibir este reconocimiento, quien representa a la Fundación Henry Davis. Se trata del pastor Miguel Moreira. Concedemos a la lectura del acuerdo correspondiente. República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta considerando que la Fundación Henry Davis, ubicada en la parroquia Conocoto, ha dedicado más de 57 años a brindar apoyo y esperanza a miles de niños huérfanos, convirtiéndose en un pilar fundamental para la protección y cuidado de los menores en situación de vulnerabilidad. Que a lo largo de su trayectoria, la Fundación ha desarrollado programas de asistencia integral, educación, alimentación y cuidado emocional, permitiendo a los niños huérfanos crecer en un entorno de amor, respeto y oportunidades para su desarrollo personal y social. En ejercicio de sus atribuciones de acuerda, felicitar y reconocer a la Fundación Henry Davis, ubicada en la parroquia Conocoto, por su noble y destacada labor durante más de 57 años, resaltando su dedicación al apoyo de miles de niños huérfanos y su compromiso con el bienestar social, la inclusión y la esperanza de un futuro mejor. Otorgará la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Velos, presidenta Alejandro Muñoz, secretario general. Ya está en manos del pastor Miguel Moreira, representante de la Fundación Henry Davis, el acuerdo legislativo y también el reconocimiento que entrega la Asamblea Nacional, destacado por el trabajo que ha desarrollado en apoyo durante 50 años a niños y niñas huérfanos, protección a menores en situación de vulnerabilidades. Por eso que se entrega el reconocimiento al mérito social. 490 años de fundación de Quito, motivo por el cual se desarrolla en este instante la sesión solemne del Parlamento Ecuatoriano, en el Palacio Legislativo, en el Salón Nela Martínez. La entrega de reconocimiento es la condecoración al señor Luis Mauricio Segovia Rivera. Hace la entrega de la condecoración la señora asambleísta María Teresa Pasquel y la entrega del acuerdo legislativo el señor Jorge Acayturri, cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa, acompañada del concejal Héctor Cueva. El señor Luis Mauricio Segovia Rivera recibirá ya el reconocimiento. República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta considerando que el señor Luis Mauricio Segovia Rivera, agente metropolitano, ha demostrado un valor excepcional y un compromiso con la seguridad y bienestar de la ciudadanía al salvar valientemente a dos ancianos durante el incendio ocurrido en el barrio Bolaños el martes 24 de septiembre de 2024, arriesgando su propia vida para proteger a quienes se encontraban en peligro. Que su acto heroico y su dedicación al servicio público han contribuido significativamente a la seguridad y tranquilidad de la comunidad, reafirmando su compromiso con el bienestar de los ciudadanos y su vocación de servicio en situaciones de riesgo. Que la Asamblea Nacional del Ecuador reconoce y exalta el valioso aporte del señor Luis Mauricio Segovia Rivera como agente metropolitano y héroe, destacando su valentía y determinación para salvar vidas en situaciones de emergencia y su ejemplar actitud en el cumplimiento de sus responsabilidades como servidor público. En ejercicio de sus atribuciones, acuerda felicitar y reconocer al señor Luis Mauricio Segovia Rivera por su valiente intervención al salvar a dos ancianos durante el incendio en el barrio Bolaños, por su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad y por su destacada labor como servidor público. Otorgar la condecoración a Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social. Da de suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, presidenta, Alejandro Muñoz, secretario general. Y recordemos que en septiembre pasado, cuando se registró este gran incendio en el sector de Guapulo, esta heroica actuación por parte del agente metropolitano que salvó la vida de dos personas adultas mayores, Luis Mauricio Segovia Rivera, agente metropolitano, recibe ya este reconocimiento al mérito social. Se lo ha tratado como un héroe por ese acto heroico destacado, así en la lectura del acuerdo legislativo por salvar a estos dos ciudadanos. Hacen la entrega de la condecoración al señor Segundo Siccha y señora Marina Hidalgo. Hacen la entrega de la condecoración la señora asambleísta Dayana Zambrano. Hacen la entrega del acuerdo legislativo el señor Otto Vera Palacios, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y la concejala Diana Cruz. Ya están listos para recibir el acuerdo legislativo y el reconocimiento parlamentario. Procedemos al acuerdo correspondiente. La República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta considerando que el señor Segundo Siccha Palio, María Consolación Hidalgo Shugli, pertenecientes al pueblo Kitu Cara, dedicando su vida a preservar y promover las tradiciones ancestrales del Tzahuar, destacándose como guardianes y transmisores de los valiosos conocimientos de su pueblo, que su compromiso y dedicación han contribuido significativamente al fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo Kitu Cara, asegurando que las tradiciones y sabedas ancestrales se mantengan vivos y sean transmitidos a las nuevas generaciones como parte del valioso patrimonio inmaterial del Ecuador. En ejercicio de sus atribuciones, acuerda felicitar y reconocer a los señores Segundo Siccha Palio y Marina Consolación Hidalgo Shugli, miembros del pueblo Kitu Cara, por su destacada labor como guardianes de las tradiciones ancestrales del Tzahuar, resaltando su incansable esfuerzo por preservar y transmitir el legado cultural de su pueblo, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural y el patrimonio del Ecuador. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, y la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, al mérito social y cultural. Da de suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, presidenta. Alejandro Muñoz, secretario general. Ya recibió en estos momentos, recibieron ya el reconocimiento, segundo Sicha y la señora Marina Hidalgo, del pueblo Quitucara, guardianes y transmisoras de los conocimientos de su pueblo y que buscan y trabajan por fortalecer esos conocimientos y que se traslade de generación en generación. Reciben el reconocimiento al mérito cultural de manos de los legisladores y legisladoras, pero también está presente la representante del Distrito Metropolitano de Quito. Nos referimos a los concejales, quienes también asisten a esta sesión solemne por los 490 años de fundación, que usted lo sigue a través de la señal de los medios legislativos. Sesión solemne que se desarrolla en el primer poder del Estado, en reconocimiento y también sumándose a esas festividades capitalinas. Escuchamos entonces también quién corresponderá ya a la entrega del siguiente reconocimiento. Son varias personalidades, ciudadanos y organizaciones capitalinas que han sido convocadas para recibir este reconocimiento por la trayectoria, por el trabajo, por esa labor desarrollada en beneficio de la sociedad de Quito y no sólo de Quito, sino de todo el país. El siguiente reconocimiento es la condecoración al señor José Leonardo Bonilla Quesada, alias Indio Manuel. Hace la entrega de la condecoración el señor asambleísta Marcelo H. Sibri y la entrega del acuerdo legislativo la asambleísta miembro del Consejo de Administración Legislativa Alexandra Castillo Campo Verde, acompañada del concejal Emilio Uzcategui. Procedemos con la lectura del acuerdo correspondiente. República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta considerando que el señor José Leonardo Bonilla Quesada, destacado artista cultural, ha conquistado los corazones de su pueblo a través de su emblemático personaje del indio Manuel, convirtiéndose en un referente de la cultura popular ecuatoriana y un símbolo de creatividad y talento. Que su trayectoria artística lo ha llevado a ser el único ecuatoriano como una estrella en el prestigioso Paseo de las Estrellas en los Estados Unidos, reconocimiento que destaca su contribución al arte y su impacto cultural a nivel internacional, llevando en alto el nombre del Ecuador. En ejercicio de sus atribuciones, acuerda felicitar y reconocer al señor José Leonardo Bonilla Quesada por su destacada trayectoria como artista cultural, su contribución a la proyección del Ecuador en escenarios internacionales y su significativo logro como el único ecuatoriano con una estrella en el Paseo de las Estrellas, resaltando su dedicación, talento y compromiso con la cultura nacional. Otorgar la condecoración, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte al mérito cultural. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, presidenta Alejandro Muñoz, secretario general. El humor es lo que destaca al indio Manuel, así se lo conoce a José Leonardo Bonilla Quesada, alias, decía, alias indio Manuel, conocido por los capitalinos y ecuatorianos. Y escuchábamos ayer al secretario general de la Asamblea, que ese tema legislativo también destaca esa trayectoria. Ahí realiza agradecimientos el indio Manuel, quien con su impecable traje que porta siempre, su gorrito, su sombrero, su poncho rojo, así como su camisa y su pantalón blanco, asistieron al Parlamento Ecuatoriano para este reconocimiento. Este reconocimiento es la condecoración al estandarte de la Ciudad San Francisco de Quito. Recibe la condecoración el señor Pavel Muñoz López, alcalde de la Ciudad San Francisco de Quito. Hace la entrega de la condecoración y del acuerdo legislativo, la señorita Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional. Gracias por ver el video. El último reconocimiento que enredó la Asamblea Nacional será el estandarte de la Ciudad de San Francisco de Quito. Se procede con la lectura del acuerdo correspondiente. República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta considerando que el 6 de diciembre de 1534 se fundó la Ciudad San Francisco de Quito, motivo que congrega a los ecuatorianos para conmemorar el cuadrigentésimo nonagésimo aniversario de su fundación. Que a lo largo de los siglos, Quito ha consolidado su posición como un pilar fundamental de la identidad nacional gracias a su vibrante cultura y el inquebrantable espíritu de libertad de sus habitantes. Que resulta fundamental destacar la invaluable participación de las quiteñas y quiteños en el fortalecimiento de nuestra democracia y en la construcción de un marco sólido de identidad cultural, cívica y social, como base para una convivencia armónica entre todos los ecuatorianos. Que con manifiesta congratulación, la Asamblea Nacional destaca y hace público el reconocimiento a la población de Quito y a sus autoridades por su permanente contribución en el engrandecimiento de la patria. Y en ejercicio de sus contribuciones, acuerda, felicitar a las autoridades y conciudadanos del municipio del Distrito Metropolitano de Quito capital del Ecuador al celebrar el cuadrigentésimo nonagésimo aniversario de fundación hecho que hoy concita el regocijo y homenaje de todos los ecuatorianos. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador doctor Vicente Rocafuerte al pabellón del muy ilustre municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Entregar el original. Entregar el original del presente acuerdo al señor Pavel Muñoz López, alcalde del muy ilustre municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en la sesión solemne conmemorativa a realizarse el 5 de diciembre de 2024 en el salión plenario Nela Martínez de la Asamblea Nacional. David suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los tres días del mes de diciembre de 2024. Suscriben, Viviana Veloz, presidenta. Alejandro Muñoz, secretario general. La bandera de Quito constituye uno de los tres símbolos cívicos de la ciudad y del cantón. Está conformado por un rectángulo horizontal que se divide en tres franjas verticales de igual anchura, de los cuales el interior cuatro son rojas, de estas distribuidas. Los dos exteriores son de color azul, pantón, pantone, de lo que está determinado. El artículo uno de la ordenanza metropolitana que reglamenta este símbolo recomienda que las banderas sean de 2.40 metros por 1.60 metros. De esta manera ya la Asamblea Nacional ha entregado este reconocimiento. Lo recibió el acuerdo legislativo el alcalde capitalino y se entregó la condecoración al estandarte de la ciudad San Francisco de Quito. Regresa a su sitio el estandarte capitalino para continuar con los puntos que corresponden al tratamiento de esta sesión solemne por los 490 años de fundación de Quito que se cumplen este 6 de diciembre. Recordar que la historia marca que fue el 6 de diciembre de 1534 cuando se funda la ciudad de Quito y es motivo por el cual también la Asamblea Nacional rinde este reconocimiento a los capitalinos. Siguiente punto, señor secretario. Con su autorización, señorita presidenta. Sexto punto del orden del día. Intervención del señor Pavel Muñoz López, alcalde del distrito.